Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana, Carpool Científico. Y el día de hoy tengo un invitado especial, me refiero a José Luis Sarmiento. ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días Pablo, muy buenos días amigo del canal Ciencia en la Vida Cotidiana. Gracias José por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos, ¿quién es José Luis Sarmiento? ¿Qué estudió? ¿Y en qué trabaja en estos días? Bueno, José Luis Sarmiento, yo soy ingeniero mecánico, también tengo una tecnología en electromecánica y llevo 31 años trabajando en la empresa Ecopetrol. Siempre he estado trabajando con lo que es la, digamos la reformulación de combustibles, lo que es la gasolina y el diésel, buscando la mejora en cuanto a las emisiones. O sea, disminuir la contaminación mejorando la calidad de combustible. Correcto. Ya sea diésel o gasolina. Hemos tenido la suerte de conocernos aquí en la décima expedición colombiana a la Antártica. ¿Qué haces en esta expedición, José? El objetivo primordial de esta expedición es como determinar la huella de carbono que deja el buque. Para eso estamos tomando lectura de la concentración de los gases que están saliendo por la chimenea de este buque. Entonces, este buque tiene dos propelas y tiene tres generadores. Los generadores, pues tiene tantos generadores porque ellos van siendo alternados a medida que vamos... No siempre se utilizan el mismo generador. No siempre se utilizan el mismo generador. ¿Qué combustible lleva este buque? Este combustible está trabajando con un diésel que entregó a Ecopetrol cuando salió en Cartagena. El combustible se llama diésel marino. ¿Diésel marino? Y es de 50 partes por millón de azufre. Es la principal característica porque, digamos, el azufre en el combustible es el precursor del material particular. Ya. A mayor contenido de azufre, más material particular va a emitir el motor. Perfecto. Y bueno, ¿en qué consiste esto de medir la huella de carbono del buque? ¿Y desde dónde te embarcaste? ¿Y cuánto va a durar la travesía aquí para ti? Bueno, yo me embarqué en Cartagena y vuelvo a Cartagena. El recorrido son como 22 mil millas. ¿22 mil millas? Sí, señor. Hasta ahora llevamos 13 mil. ¿Y cuándo? Más o menos vas a estar en total, ¿qué? ¿Tres meses aquí en el buque? Ah, llevo... En total voy a estar casi cuatro meses. ¿Casi cuatro meses? Sarpamos el 28 de noviembre de Cartagena y volvemos el 22 de marzo. ¡Guau! Es la primera vez que estás tanto tiempo embarcado, José. Nunca había estado embarcado. No me digas. Lo máximo que había estado embarcado había sido por ahí una hora, hora y media. Ya. ¿Y ahora cuatro meses seguidos? Y ahora cuatro meses seguidos, sí, señor. Cruzaste el canal de Panamá, cruzaste la línea del Ecuador, llegaste a la Antártida y estás ahora de regreso. Vamos de regreso. ¿Qué ha sido la máxima experiencia que has tenido aquí? O sea, ¿qué es lo que sí? Si pudieras clasificar todo este tiempo de navegación, ¿cuál es el punto más, cuál es el punto menos? El punto más serían todos los paisajes que uno puede observar durante todo el recorrido. Realmente, desde que uno está en Panamá, ya empieza a ver cosas muy bonitas. Ya. Después, por bajando por el Pacífico, todo el Pacífico de Colombia, muy bonito. Ah, mira. Bahía Málaga, Buenaventura. Y después, por el Ecuador, por Perú. Ya. Pues no nos hemos bajado ni al Ecuador ni al Perú, pero allá de regreso sí vamos a bajar. Ya. En Ecuador y en Perú. Y ya en la Antártida, en los canales patagónicos, los paisajes son muy hermosos. Llegar a la Antártida fue lo más simple. Y lo otro, así como de gran escala, así, es el paso del Drake. El paso del Drake. ¿Cómo lo pasaste? Muy bien. Afortunadamente, en todo el viaje, no cero mareo. Ya. Qué buena cosa. No has tenido que tomar la dramamina, ninguna pastilla, nada. No, señor. Afortunadamente. Y el punto menos, ese es el punto más, lo que más te ha llamado nutrición. ¿Qué es lo que menos te ha gustado del viaje? Me ha gustado el viaje. No, realmente no sé, todo me ha gustado. No hay nada en ningún punto. Ay, qué buena cosa, José. Entonces, medimos, ¿cómo se mide esto de las emisiones de los gases en las chimeneas? Para medir la concentración de los gases en las chimeneas, estamos utilizando un equipo, un testo, un testo 350 que desarrollaron para pruebas en la marina. Ya. Un testo 350 marina. Él mide las concentraciones de CO, CO2, NOx, óxido de azufre y la concentración de oxígeno. Y, ¿cómo has visto los valores que van saliendo? Hasta ahora, lo que ha salido del buque está cumpliendo con la regulación MARPOL, que es la que exige tantas emisiones para una embarcación de este tipo. Está cumpliendo y está como en la mitad. Ay, qué buena cosa. Y, al respecto del material particular, ¿has tenido algún dato o eso hay que esperar a tu regreso a Cartagena para podernos ver? El material particular, o sea, estamos muestrando de dos formas. El material particular lo estamos muestrando con un tisch, pero ese tisch está hecho para el particular en el medio ambiente, en el aire, que respiramos. O sea, no está en la chimenea, sino está afuera. Y, él lleva unos filtros. Esos filtros los estamos cambiando más o menos cada tres días. No, no es cuatro días, pero él está trabajando las 24 horas. Digamos, toma muestra del medio ambiente, se deposita en el filtro. La idea es que con esos filtros, pues ya han sido pesados antes de embarcarnos. Y ya cuando regresemos a nuestro lugar de trabajo, volvemos a pesarlos, determinamos la cantidad de forma gravimétrica. Y también después nos pasamos a unos análisis para ya mirar de dónde puede provenir la contaminación. O sea, se hace una prueba de insolubles y otra prueba de solubles. Y se pasa a otros análisis de espectroscopía y cromatografía para determinar más o menos de dónde podría venir la contaminación. Que está, que estamos muestrando durante todo el recorrido, durante el medio ambiente. También estamos utilizando un equipo, un equipo que es un prototipo desarrollado por el Instituto Colombiano del Petróleo, con el cual estamos muestrando el material particulado, el PM1, PM2.5 y PM10. Ya. Bueno, y eso tenemos datos cada día que sacan de ahí los... Él también está muestrando las 24 horas. Ya. Todos los días vamos, subimos, bajamos los datos y los guardamos. Perfecto. José, y... Esa unidad de medida que estamos utilizando ahí es microgramos por metro cúbico. Ya. José, y en tu día a día, fuera de esta expedición, ¿qué es lo que haces diariamente en tu trabajo? Lo que hago diariamente en el trabajo, pues yo soy, digamos, el líder del laboratorio de motores, del ICP. Y allá, pues, coordino todas las pruebas que se hacen, porque siempre estamos probando nuevos combustibles. Hacemos una... digamos, se hace una variación en el combustible y entonces esos combustibles se montan en un carro, ya sea... el carro sea motor diésel o motor a gasolina y tenemos un chasis dinamométrico. Y eso es muy interesante. Y eso es de rodillos. Ya. Los rodillos conectados a un dinamómetro. Ahí montamos el vehículo y lo ponemos a andar como si fuera por la carretera. Entonces, mundialmente existen ciclos como el NEC, el FTP. El FTP es americano y el NEC es europeo. Entonces, son ciclos de ciudad que ya el vehículo montado sobre los rodillos empieza a trabajar como si fuera por la carretera. Entonces, el conductor está mirando una pantalla y le va diciendo cómo acelerar, qué cambio poner. Y todo el tiempo que se está manejando, nosotros estamos tomando muestra de los gases que están saliendo por el tubo de escape. Estamos midiendo el flujo de los gases y estamos mirando también la concentración de CO2, CO2, TNOX. Y después, como tenemos los datos de concentración, el equipo hace unos cálculos con el flujo que están midiendo y la concentración y calcula la masa de cada uno de los combustibles. Entonces, vamos a tener lo que es, digamos, un índice de emisión. El índice de emisión del vehículo está dado en gramos por kilómetro. Es como está conectado al rodillo, como está conectado al rodillo, él va siempre midiendo la distancia que va recorriendo el vehículo. Por eso podemos decir cuántos gramos por kilómetro de CO2, de hidrocarburos sin quemar, ya sea metano o de otro tipo. Bien. En gramos por kilómetro, eso es importante. También tenemos, digamos, un banco de potencia, que ya motores más grandes se prueban en un banco de potencia. Entonces, banco de potencia es donde está el motor y está un dinamómetro acerturado a ese motor. Aquí podemos hacer curvas de... Las tres curvas características que se hacen los motores son curvas de torque, de potencia y consumo específico. Bien. Y también le medimos las emisiones, igual que como explicaba anteriormente, en el chasis gramométrico, pero ya entonces no es por kilómetro, sino es en gramos por kilovatio hora de acertación del motor. Ah, qué interesante. Sí, qué interesante. Ese es el día a día. Entonces, siempre estamos tratando de mejorar el combustible. Ya. ¿Cuántos combustibles comerciales tienen ahora en Colombia? En Colombia, Ártica, hasta... Pues es que, digamos, bueno, hay la gasolina y el diésel, ¿sí? Ya. El diésel se produce, digamos, lo que es el diésel marino, que es para las embarcaciones y esas cosas. Hay otro diésel que se distribuye en todo el país para todos los usuarios y hay un diésel especial que se saca y se suministra lo que es la flota de Transmoderno. Ah, entonces... Para evitar la contaminación en la ciudad de Bogotá, para eliminarla, se saca ese diésel especial, que tiene menos de 10 ppm de azúcar. Ah, mira, para los luces. Sí, José. Sí. Y la gasolina, sí, la gasolina y gasolina corriente y gasolina extra. ¿La diferencia de la una con la otra? La diferencia de la gasolina esta con la corriente es el número de octano. La gasolina corriente tiene 87 y la gasolina extra tiene 94. 94. El número de octano. También en el laboratorio de biotrapo tenemos los dos analizadores para el número de octano, que es el motor CFR1 y CFR2. El CFR1 es para hacer el número de octano RON y el CFR2 es para hacer el número de octano MON. El RON es para, digamos que es como las condiciones de operación del vehículo a velocidad de crucero y el MON es como las condiciones de operación del vehículo para paradas y arrancadas. Ya. Sí, pues si me contabas de que eres experto también, José, en la reparación de estos motores que hacen el número de octano. Sí, señor. Sí, ¿no? Sí, pues desde que yo entré a trabajar en la empresa he estado pues ligado a los motores del número de octano. La empresa tiene seis motores del número de octano. Ah, mira. Y tiene dos motores del número de setano y una máquina también para hacer el número de setano, que es un T. Es infinísimo. Inición, cual es un T. Ya. Fabuloso, José. Siempre el tiempo a veces aquí en la vida cotidiana se nos va volando, José. Pero ya al ir pensando en finalizar esta entrevista, algunas palabras para los seguidores de este canal, para las personas que quisieran hacer ciencia, que quisieran seguir pues los pasos de todo lo que haces tú. ¿Qué nos podrías decir? Pues que la ciencia es lo más hermoso que hay en la vida. ¿Qué? Sí. Estar estudiando, el conocimiento es infinito y hay siempre que estar estudiando. Siempre hay que estar trabajando, estudiando para obtener conocimiento y ser cada día mejores personas. Muchísimas gracias, José, por tu tiempo y por este espacio aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Ahora sí, déjame despedir esta cosa. Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica con mi gran amigo José Luis Sarmiento. Hasta luego. Un gusto. Y esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Muchas gracias, José, por tu tiempo y por compartir aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana tus experiencias como ingeniero mecánico y responsable del área de la prueba de los combustibles y los motores allá en tu lugar de trabajo en Ecopetrol. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuevos videos de Ciencia en la Vida Cotidiana. Desde Ciencia en la Vida Cotidiana también agradecemos de forma especial a la Comisión Colombiana del Océano, al Programa Antártico Colombiano, a la Dirección General Marítima de Colombia, a la Armada Nacional de Colombia, al Buque Científico ARC Simón Bolívar, al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador y Nocar, y a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador por permitir que el investigador del proyecto CDI 22023 pueda ejecutar su proyecto aquí en Antártica, de donde han salido todas las imágenes de este video.